Muy bien, ya estamos celebrando. Muy bien, entonces, vamos a agradecerles a los patrocinadores Francisco Solís Pérez. Él colaboró con su gran ayuda de 500 dólares que mandó acá en Guatemala. Me imagino que el muchacho o el joven o el señor está en Estados Unidos. Miguel Ajualip Grave también dio su colaboración. Francisco Solís Pérez también colaboró con 200 dólares. Santos Batspicornio con 100 dólares. Pedro Solís Pérez, 200 dólares. José Batspicornio, 200 dólares. Juana Batspicornio, 200 dólares. Tomás Batspicornio, 100 dólares. Pedro Batspicornio, 200 dólares. Marta Batspicornio, 100 dólares. Y también está Ana Batspicornio, 100 dólares. Muy bien, dice que damos el ingreso a las personas muy especiales, quienes van a recibir un gran detalle hoy, un regalo. Muy bien, necesitamos la presencia o a la señora, por favor, que haga el ingreso. Isabela Batspicornio, está la señora, Isabela Batspicornio Ambrosio y Juan Batsolís. Van a pasar estas dos personas, por favor. Si ya están ahí listos, hagan favor de acompañarlos o mandarlos para acá, ¿verdad? Muy bien, dice que hay un pequeño error acá, pero vamos a pasar a la señora Micaela Solís. Micaela Solís, por favor, que haga el ingreso. Es ella, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué no se acercan el público? ¿Por qué el público no venga acá a la pista? Para que podamos ver este pequeño detalle que les van a dar, ¿verdad? ¿Por qué no se acercan? Acérquense con nosotros para que podamos aplaudir, podamos reír y podamos darles un abrazo también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya está Doña Micaela acá. ¿Puede subir? Disculpe. ¿Será que puede subir? ¿Quién? 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 Ah, muy bien. Dice que chula que crea buleu. Entonces, que acá no recibir con fuertes aplausos, porque no se ponen un poco acá y viendo para allá. Jala, kishka y hui. Jala, kishka y hui. Muy bien. Ya. ¿Ella es Micaela Solís? No. Isabela. Ahora, entonces, que pase Micaela Solís. Doña Micaela Solís. Por favor, Doña Micaela, que pase. Muy bien, Doña Micaela, puede estar por ahí. Muy bien. Bien, entonces, vamos a ver qué nos traen por acá. Gracias. 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 Aplausos, Che, tanto a las madres y a la patrona de Joyabaj. Fuertes los aplausos y vamos a continuar acá con el programa, ¿verdad? Muy bien, háganos las respectivas fotos y muchas gracias por visitarnos acá. Muy bien, de esta manera también vamos a, si quieren tomar fotos, aprovechen, ya que están aquí ahorita, ya pueden tomar las fotos, pueden acompañarlos, ya que tiene más hijos, sus amigos, el esposo, pueden pasar a tomar las fotos. Y si ya no, entonces hago llamar a otra persona. Muy bien. Pasamos al señor Pedro Batspicornio, que haga su presencia acá y le damos su pequeño regalo también. Pedro Batspicornio. Muy bien. Pedro Batspicornio es el que hace entrega a su papá, Juan Batsolís. Juan Batsolís. ¿Area Juan Batsolís? Ah, muy bien. Muy bien. Ahora sí voy yo con usted. Muy bien. Dice que Pedro Batspicornio. Dice que Pedro Batspicornio. Muy bien. Dice que... Por ser papá y también a su mamá. Que... Entonces, don Juan, ¿qué ha hecho un regalo? Muy bien. Ahí estamos, don Juan. Mucho gusto. Y a ver Dios que te van a bendecir. Muy bien. Juanita Batspicornio. También van a entregar un regalo a su amado papá. También. Y es Juan Batsolís. A mí algo con alí, Juanita Bats. Muy bien. Este... Esta niña o esta mujer también... También te quiere mucho. Sí. Muy bien, don Juan. Aquí está el regalo. Este viene parte de Juanita Bats. Muy bien. Mucho gusto, don Juan. Vamos a hacer entrega el otro sobre que es... Chin Chutaglock. Chutaglock Marta Batspicornio. Cuyache Juan Batsolís. Miren. Hoy sí se va a llenar la bolsa. También haré Marta Batspicornio. Chutaglock Chauvé. Yo creo que Ameal también. Muy bien. Y miren cuánto... Chutaglock papá, ¿verdad? Porque ya se ve... Chutaglock Chauvé. Y Kubi también dice que es un regalo con todo el amor de su querido papá. Muy bien. Muy bien. me indican acá también que son seis familias las que están en Estados Unidos y son ellos que mandaron todo el apoyo que están recibiendo acá ustedes entonces Marta Batspicorio te hace entrega este regalo con todo el amor de su corazón y también el amor que Atayom Chech y cuya regalo, aquí está el sobre y muchas gracias Chech y Juanita pues de esta manera que Atayom Chech y Papá es muy bonito ya sabemos que Estados Unidos entonces yo sé que cuesta pero si da luchar y Atayom Chech y Papá y Mamá y Kaslec han luchado también entonces saludos Chech y Juan Gil no sé, cojo un qué para decir muy bien, aquí estamos Vietnamino Adrián Anya Adelante No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.